Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Yo soy Mickey Brijández. Y esto es esquina del cine número ciento veintiséis, donde vamos a comentar la película Manchester by the Sea. O Manchester junto al mar. Dirigida por Kenneth Lonergan y nominada a mejor película. Así es, una de las nueve nominadas. De las nueve nominadas, así es. Comenzamos. Pues así es, señor Rui Handes, en este episodio continuamos. Nuestro paseo rumbo. Y tengo que decir que afortunadamente continuamos reseñando las películas nominadas al Oscar porque han estado cayendo en muy buen orden para que al momento de que nosotros ya podamos ver la premiación que es el día domingo veintiséis de febrero. Se acerca ya, estamos a dos semanas. Creo que van a estar todas, ¿eh? Sí, y acaban de pasar los BAFTA, ¿no? El fin de semana. Exactamente. Que la 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 fue triunfadora. Sí, pues de lo que se pronostica también para los. No recuerdo si Manchester se haya llevado algo, no creo que no estaba porque no es película inglesa. Si no me equivoco, algo se llevó, no sé si fue Kenneth Lonergan. Este, no, fue como director, pero por ahí vi una foto de Kenneth Lonergan con un BAFTA, no sé si el cuantivo. No, lo mejor sí, pues de hecho. Pero sí vi un trofeíto. Ahorita estábamos checando que por coincidencia estábamos viendo este, los Oscars pasados. Ah, es cierto. Desde el dos mil uno está nominado como guionista. Sí. Entonces, pues Lonergan es un, no, no tiene tanta trayectoria como el director. Tiene largometraje. Su trabajo ha sido más en teatro y como guión, pero pues ya tiene tiempo trabajando. Ajá. Pero tres películas muy, muy buenas, Margaret, creo que es muy buena con esta. Con Anna Pakin, yo no la he visto. Con Anna Pakin. Sí. La vi en iTunes, la iba a ver de hecho para prepararme. Veanla, vean. Para el show, pero no, pues no la he visto. Entonces, es una película, es, bueno, a eso, a eso iremos llegando paulatinamente. Sí, sí. Eh, lo que a mí me me gusta mucho es que están llegando las películas a cartelera, ya podemos ir a verlas, este, ya el fin de semana, este próximo fin de semana, se estrena Lion, que es una de las que falta, pero ya estuvo en cartelera La La Land, ya estuvo Moonlight, que obviamente las hemos comentado, ya estuvo Hell or High Water, está Hell or High Water, o, o enemigo de todos, para que no se les pierda la cartelera. Talentos ocultos por ahí debe seguir, si no es que ya la quitaron. Talentos ocultos sigue. Arrival, ya hace mucho que la quitaron, pero. Ajá, pero ahí estuvo. Ya está en Blu-ray en Estados Unidos, o a lo mejor ya se puede conseguir. Y hasta el último hombre, también ya estuvo en cartelera, entonces. Ah, sí, Hawks are rich. Entonces, ahí vamos bien, ¿no? Faltaría Fences, Lion. Sí, que no tienen fecha de estreno aquí. Ajá. Y hay muchos como, hay muchos como Jackie. Sí, hay muchas como las de Jackie, esas que no son de mejor película, pero muchas de ellas van a salir ya después de los Oscars, entonces, como el veintisiete, entonces. Ajá, pero que esas no son las nominadas a mejor película, sino que tienen nominaciones, por decir, Jackie. Sí, sí. Nominación a mejor actriz. Él se estrenó, eh, o Abuso y Seducción, como le hicieron en México, se estrenó en área metropolitana, no llegó una copia, tal vez porque solamente tiene la nominación para Isabel Cooper. Sí. Como mejor actriz, entonces probablemente vayan llegando ahí palatinamente, ¿no? Pero hoy nos toca, Jimmy Brijández, hablar de Manchester by Sea o Manchester Frente al Mar, una película que trata o nos narra la historia de Lee Chandler, que es interpretado maravillosamente por Casey Affleck, un hombre que así lo conocemos, duro, prácticamente sin sentimientos, es un handyman, que se le conoce en Estados Unidos, los handyman son estos. Sí, que trabajan en un edificio y hacen la plomería, electricidad, este, todo lo que. Y que si ya son como problemas muy grandes, pues ya le hablan al especialista, ¿no? Pero él es como, como el que se encarga de hacer las reparaciones de, en directo, pero es un hombre duro, un hombre parece un robotsito, este, y nos enteramos que le, le hablan precisamente porque acaba de fallecer su hermano mayor, y esto no estoy diciendo spoilers porque lo ven en el avance. No, de hecho, este. La cosa es que le dan, eh, como tutor, se tiene que hacer cargo a él como hermano y tutor de su sobrino. Y ahí empieza esta situación porque él se muestra renuente, cosa que no nos explicamos de lleno. Sí, y es lo que se va desenvolviendo, ¿no? Y es lo que se va desenvolviendo, exactamente. Pense en mi vaso gigante. Se va desenvolviendo el por qué este personaje es como es, y la relación que tiene, eh, este, con su, con su sobrino, y la relación que tenía con su, con su pasado, y con su hermano. Entonces, señor Rijandes, sus impresiones sobre Manchester by the Sea, o Manchester frente al mar, que es como se va a estrenar aquí en, en México. Sí, creo que uno de los méritos importantes que tiene esta película es, este, ahorita que él estaba hablando, estaba distraído, no tanto porque no estaba poniendo atención, sino porque creo que el título de la película no tiene mucho sentido en español, porque Manchester by the Sea literalmente es el nombre de una ciudad, o sea, Manchester by the Sea, con guiones entre las palabras, en Massachusetts, entonces, es como un juego de palabras de que Manchester junto al mar, pero realmente es el nombre completo de una ciudad, ¿no? Entonces. Es como talentos ocultos, que en inglés tiene que ver con las matemáticas. Ah, sí, que en español tiene que ver con ella, no sé, le cambian un poquito. Entonces, este, no más. Pero hay que dar gracias, ¿eh? Buenos títulos. Abus y seducción fue y enemigo de todos y comanchería. Pero respetaban él, ¿no? Así. Ah, cierto. Por ejemplo, creo que uno de los, de los puntos más fuertes de Manchester junto al mar, o Manchester by the Sea, es eso, cuestión del trama que se va desenvolviendo, ¿no? Exacto. Es una película que de entrada no te, no te da todas las pistas, o te va dando como pistas de qué es lo que pasó, y sobre todo con el personaje de Casey Affleck, como dices tú, es ese hombre extrañamente serio, retraído, y todo cambia a partir de esta llamada que recibe, que es curioso, su hermano es interpretado por el actor Kyle Chander. Y ahí se llama Joe Chandler. Ah, sí, y otro, ¿cómo se llama? El personaje de Casey, no me acuerdo. Lee Chandler. Ah, Lee Chandler. Entonces, está suave porque tú dices, pues, ¿para qué castearon a un actor bueno si lo van a matar de volada, ¿no? Sí. Pero nos vamos dando cuenta que a partir, que a través de flashbacks, este, vamos conociendo la relación que él tenía con el hermano. Que es muy importante. Y es muy importante porque también es una relación, a pesar de que el actor, el personaje, pues, está muerto, su presencia física cuando estaba vivo, era muy importante para el desarrollo este, este, de Casey Affleck, ¿no? Cómo se ve que de cierta manera el hermano está consciente de qué es lo que le pasó, esta tragedia, y trata como de ayudarlo a su manera, incluso yo siento que la razón de dejarla encargado a su hijo es como de adrede, como para decir, a ver si así logra tener una conexión emocional con alguien, ¿no? Porque sí, es un hombre que muy difícilmente tiene como estas conexiones con las personas, y me gusta porque, y es, pues, no son el tipo de movies de que spoilers, de que los Avengers salen al final, no son como ese tipo, creo que, pero sí tenemos que hablar como de ciertas cosas. Hay un evento. No, sí, pero yo no iba a hablar tanto de eso, iba a hablar como de los, usualmente las películas se habla como de arcos de los personajes, ¿no? Ah, sí. De que empiezan de una manera, las películas los llevan por ciertas aventuras o anécdotas, y eventualmente como cambian sus formas de ser, ¿no? O se convierten en mejores personas. Ah, sí, que eso es lo que no hace la película. Y me gusta mucho que esta película realmente trata, evita como intencionalmente estas cosas, y extrañamente hace que se parezcan más a la vida, de que muchas veces realmente, pues, crecerás o cambiarás cuando tú quieras, si es que alguna vez o te quedas como siempre ha sido por, a causa de ciertas cosas que te puedan haber pasado, en este caso tiene que ver como con la pérdida de ciertos, o sea, más bien la muerte de ciertos partes. De hecho, la película está sustentada en cómo llevar la pérdida. Ajá. Y es lo que hace este personaje, ¿no? Sí, pero de un, yo siento que de la manera de representarlo así, de que, de que el personaje no sufre muchos cambios, más bien los personajes a su alrededor, creo que lo hace de una manera más realista, o al menos, a mí me gusta mucho cómo desarrollen ese personaje, ¿no? Porque también de alguna manera, como yo me identifico en ciertas cosas, entonces eso también hace que de alguna manera, pues, siempre cuando uno ve a alguien en pantalla, de que yo habría reaccionado igual, entonces. Claro, que la razón por la que él reacciona. No, no, sí, 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 no estoy diciendo, pero, pero también hay personas que. Abrumadora realmente. Pero son cosas que creo que la gente ya trae como dentro de ellos, la gente reacciona a ciertas cosas, depende, pues, cómo son ya, ¿no? A mí me gustó mucho esa parte, qué bueno que mencionas lo del arco de los personajes, porque creo que todo se sustenta, la película se sustenta en eso, principalmente porque hay un personaje, y lo voy a mencionar, como dices tú, ya te entendía que vas con qué, sin decir spoilers, y tengas que mencionar sus cosas, está Michelle Williams, está nominada como mejor actriz de raparto, ella interpreta a la exesposa de. Que ahí sí, no estoy muy de acuerdo, no siento, por el tiempo. No, yo sí. No, yo sí. Te voy a decir por qué, y es el punto, y voy a. Mínimo que tiene en pantalla, porque. Hay dos cosas que tú y yo hemos platicado. Sí, pero. Fuera del aire cuando las vimos, sobre el papel que juega Michelle Williams, y el papel que juega Kenneth Lonergan, en su labor como director. Ya pensé que como su cameo ese. Ah, no. Eres un mal padre, ¿no? Ya sé. No, eh, Michelle Williams, es un personaje cuyo arco dramático, o la representación que ella hace como actriz está muy interesante, porque son tres escenas, pero son tres escenas fundamentales para entender tres momentos fundamentales de la. Sí, pero para llevarse una nominación con. Ay, actrices. Judy Bench tuvo una por este Shakespeare in Love y sale como dos minutos. Bueno, pero nos lo diciendo que eso esté bien. No, pero ¿por qué está interesante el personaje de Michelle Williams? Porque ella, ella refleja momentos muy específicos en la vida de Lee, que es el personaje de Casey Affleck, la vemos, que hay que mencionarlo, la película maneja los flashbacks como nunca antes lo había visto en una película, creo que esos flashbacks hacen que la película, en lugar de que fuera lineal, porque se pudo haber narrado de manera lineal, no lo hace, empieza con el personaje ya como como está ahorita, y los flashbacks nos hacen entender y comprender. No, y después no te los avientan, ¿no? Ajá. No es como que la. No, 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 nada, es directo, y eso te hace entender aún más el personaje, y tener empatía con el personaje, porque es muy duro, y dices tú, bueno, ¿y este tipo qué tiene? ¿Por qué no reacciona? Me gusta mucho el flashback que entra cuando él está ya en la escena del abogado, de que le empieza a decir cosas, y está nomás sentado, y de pronto corte, y. No, y está creo como su piernita. Y estás viendo, y de pronto te vas como, que creo que ahí donde ya se ve el flashback fuerte, ¿no? No. No, hay, hay dos, porque empieza con uno donde está con su sobrino en un en un este ferry. Sí. Que que ahí como que se llevan bien, y luego ya estamos en la actualidad. Ah, ok, ok. Y luego hay otro donde está él y su esposa, y vemos la relación. Sí, te los intercala. Pero el fuerte fuerte es cuando está con el abogado, donde es una revelación que nos va a hacer entender. Sí, porque el el. Lo que está alrededor del personaje. El abogado, el abogado dice, no, pues, te dejaron encargado al chavo este, y él, pues, o sea, su sobrino. Sí. Sí. Y él, no, pues, no estoy preparado, y él, pensé, pensé que ya lo había, ya lo había hablado contigo, su hermano, ¿no? Y este. Pero esa parte entra Michelle Williams, y lo voy a mencionar porque yo te decía que si estaba de acuerdo con la nominación, se me hace la escena donde ella platica con, con el personaje de Lee, o sea, cuando los dos personajes se enfrentan, este, eso, eso refleja mucho, yo sé que van a decir, ay, sí, la escena del Oscar, ¿no? La escena que van a poner cuando digan. Sí, es que. Michelle Williams. No, no, no. Pero tiene mucho que ver, de entrada, tiene mucho que ver en como vemos la relación que ella lleva con su, con su esposo, en en el pasado. Después la vemos como. Pero nomás está en la cama, y o sea, realmente lo del pasado. No, pero refleja, pero refleja mucho la relación. Sí, pero. Porque dices tú, ok, el tipo tiene una muy buena relación. Pero ahí no es la actriz, es la escena. No, es la manera. Una mala actriz no te refleja nada. No, pero no. Está la escena. Sí, me acuerdo. Y te voy a decir, por eso es actriz de soporte. Sí, pero. No es actriz principal. Para la movie, no para otra cosa. Y esa escena, por decir, me gusta mucho la escena donde, donde ella está ahí toda moquienta con que. Porque te hace dudar, dices, ¿qué pasó? Si se llevaban tan bien. Sí, sí, sí. Después, eh, cuando la escena donde él está jugando todo borrachillo y que la ves ahí toda enojadilla. Sí, que son todos los amigos. Ajá. Y y y que ves también la otra faceta de él de que, ok, no todos miel y felicidad, en un matrimonio hay amor y también hay conflictos bobos, tontos y todo lo que quieras, ¿no? Porque es la típica pleito de, ah, tus amigos borrachotos. Sí, con los amigos pedos y fumando. Yo que yo pensaba que por ahí tenía que ver lo del incendio, ¿no? Y el arco, el arco que tiene el personaje es también de todos los que están ahí o o bueno, digamos que de Lee y ella, ella es la que ha tenido esa fase como de recuperación. Sí, pues ya está que de hecho tiene otro esposo. Ajá. Y después vemos la escena, la escena que obviamente, digamos, va a aparecer en la en la imagen cuando digan, y como. Sí, que se topan allá afuera, una tiendita, no sé qué, y. Una escena muy fuerte, muy bien realizada, y esto me lleva, me da pie a ahora hablar de Kenneth Lonergan como director. Ajá. Creo que Kenneth Lonergan logra muchas cosas eh, como director, y creo que la nominación está justificada por eso, una, por cómo maneja la película, porque otro director puede haber dicho, no, vámonos, lineal, empezamos desde el, desde, o sea, el inicio. Sí, sí. Y que se vaya desarrollando, la decisión fue contraria, después, ¿cómo dirige los actores? Porque eso también viene mucho de la cuestión teatral, creo que. Sí, ¿cómo es teatral? Y otra, la película, a pesar de que es un drama denso. Lo chiste, te iba a ir a comer. Exactamente. Ay, qué bueno que. Sí, lo. No, qué bueno que toques el tema, porque iba. El humor. Es, es lo que iba a decir de que a pesar de que estamos platicando esa historia intensa, y ustedes. No, 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 hay momentos. No, no quiero ir a ese drama a llorar, digo, que sí, lo, pues, iban a llorar, pero. Sí. La manera como él dirige, como deja la cámara. Ajá. Así como mucho tiempo en ciertos escenarios. O sea, me, me recuerda mucho la escena hasta que estaba en el carro, y tanto él como su sobrino están viendo como el hospital a ver si se bajan o no se bajan. Eso está muy bueno. Vamos. Y pues, que ahí sí arranca el carro, y el otro se refería, vamos, de que vamos al hospital, ¿no? Pero, pues, es como confuso el lenguaje de América. Ah. Go, let's go, o algo así. You say go, entonces. Y, pero, es un momento serio, porque, o sea, la razón por la que se van a bajar al hospital, o la morgue, creo que es. La morgue. Es una razón, es una, pues, razón de peso, pero la manera en que lo manejan. Mhm. Y es como esas, pues, cosas que pasan en la vida real. Sí. Como esos chistes. Sí, sí. Incómodos, que situaciones se detonan, y creo que el personaje de Affleck, como que provoca muchas de estas situaciones. Sí. Cuando está la vecina, no, la mamá de la novia del sobrino, que lo quiere. Ah, sí. Se ve que le gusta, y lo quiere invitar a comer, y. No, no, mejor dime a qué hora se acaba y. No, ahorita. Vuelvo. Pero hice demasiada comida para. No, está bien. No, dime a qué horas vuelvo y. Y regreso. Y no decían, ¿no? Bueno, vuelvo a tal hora. Y se ve la mala toma que se va. Corte. Y regresa, y ya son las nueve, ¿no? A las diez, no me acuerdo. Entonces, son esos momentos como. Sí, no creen que es humor de. No, sí, no. Son momentos que aligeran. Sí, pero. El drama que estamos viendo. Es por una de las muchas razones que me gustó a la película, de que se sienten. Por ahí se ha hablado mucho que Moonlight, que es un fragmento. No, eso no tiene ninguno. Un fragmento de la vida o cosas. No, no. Esta es una movie que yo siento que se captura de una manera real. Claro. Como un fragmento específico de la vida de. De alguien. De varios personajes. Ajá. O sea, porque la clase. Centrado en. Es la clásica historia. Digo, en ese aspecto uno es muy novedosa de que el hombre que se fue del pueblo y regresa y cómo ha afectado su partida. Y cómo cambiará al final. O cómo lo. Cómo lo conocen a él. En ese pueblo, porque tiene su famita. Sí. Porque le pasó algo. O sea, es ese evento. Es un pueblo tan chico que el evento que le pasó a él es como conocido en todo el mundo. Fue el evento del pueblo. El evento del pueblo, sí. Entonces, entre eso y la feria del renacimiento, es como lo más grande que les pasa a Manchester, ¿no? Eso se ve. Esos son esos pueblitos. Sí, sí, sí. Los americanos, en la nieve, o sea. Sí, la feria de. Sí, sí, como dices tú. Sí, no. La feria medieval, ¿no? No es en el sur. No es en el sur, como Hell or High Water, aquí es en el norte, en el frío, esos pueblos que están nevados. De hecho, hay una parte donde pierden. No, pero para llegar hay que tomar un ferry. Sí, donde. O sea, está como desconectado. Hay una escena esta donde pierden el carro y no lo encuentro y nomás están dando vueltas. Ah, ya sé. A la nieve y ¿a quién no le ha pasado que se te pierda el carro en el parking, donde sea? Entonces, esos momentos tan chistosos, pero. Y ahí entra Kenny Lonegan en un cameo que también. Ah, sí, hay una parte. Le da un tono medio extraño, chistoso. Sí, sale Kenny Lonegan con una chamarra azul, es esa escena chistosa. Sí, sí, sí. Pero dos veces peleando a Casey, su sobrino, y eres un mal padre. Y empiezan a ir a hacerse de palabras, ¿no? Sí. O sea, trae un señor en la calle y este. Sí, pero es un cambio de director, ¿no? Sí. Pero bueno, el punto es que es por la razón que yo siento que es una película que captura como el realismo de una manera muy interesante. Es el realismo de pueblo chico, personajes que algunos cambian y otros no, y así es la vida, pues, o sea. Sí. Cada quien decide qué cosas marcan a uno, para bien o para mal. Entonces, es por eso que me gusta más. Y totalmente justificado. Sí, entonces, digo, creo que de todas las que están nominadas, no creo que vaya a ser la que vaya a ganar, pero sí creo que es de las mejores movies que vi. Sí, ahora lo que yo pensé. Lo que yo pensé es porque, obviamente, a manera de defender tanto la nominación de la película, la actuación de Casey Affleck, la dirección de Kenneth Lonergan, y también la nominación de Michelle Williams. Creo que en la definición como actriz de soporte lo cumple ante este drama de la vida, ¿no? Sí. De duro. Entonces, y Kenneth Lonergan logra humor, logra el drama, logra actuaciones maravillosas, que también, digo, tienes que tener a alguien talentoso, pero también Lonergan. Y que dice Affleck, sorprende, porque nunca, creo que mucha gente, mucho tiempo se ha dicho que era el Affleck menos talentoso, pero creo que ahora. Sí, que ahorita, digo. Por como van las cosas, creo que ahora esta le dio la vuelta, ¿no? Ahorita está viendo un poquillo manchada su nominación por situaciones externas, que pues ahí no, pues no sabemos qué decir, porque es un caso muy, muy aparte de él, digo, ya sí, creo que ya estaba solucionado, ¿no? Pero volvió a salir a la luz hace poco. Sí, pues pasó como con el director de... Ah, pero ese sí, ese sí se lo surtieron. La de La Nación, la que tiene el mismo nombre de la de Grifit. Grifit of a Nation. Que se habló mucho tiempo de que iba a ser la gran nominada, pero como le salieron, ahí alegados y cosas. Esto lo menciono porque el que iba con la carrera directa a que se ganara al Oscar, era Casey Affleck yo acabo de ver, no hace mucho Fences, creo que la batalla va a ser entre él y Denzel Washington vean Fences, muy bueno son personajes similares, en el sentido de que son personajes rotos justificados a lo mejor un poco más cruel el personaje de Troy, de Denzel Washington ya la verán, ojalá podamos comentarlo en un futuro, porque no tenía fecha de estreno pero ya tiene mucho que se estrenó en los Estados Unidos, ya tiene un montón entonces, creo que la batalla va a ser entre Casey Affleck y Denzel Washington, pero creo que esas nominaciones que tiene, ¿tiene también como guión adaptado? ¿o es guión original? Manchester, no creo que es original de Lonergan si no es original, pues va a ser adaptado de una obra a lo mejor, yo me imaginaba porque como él viene del teatro, estoy casi seguro que es original de Lonergan, entonces creo que todas las nominaciones están justificadas una gran película obviamente, dudo mucho que se lo vaya a llevar como mejor película, pero todo lo demás creo que está muy bien, lo mencionamos en el episodio de Hell or High Water y de hecho no me molestaría obviamente la gran favorita es La La Land así, por mí, que está Moonlight también ahí que extrañamente me preocupa que vaya a ser la sorpresa como Spotlight, que es una muy buena pero el año pasado sorprendió porque todos no, Spotlight bueno, más Spotlight no, Spotlight fue buena pero todo el mundo decía The Revenant va con todo y va a ser la mejor película o no me acuerdo cuál era la otra que también estaba muy fuerte y sorprendió a todos era Revenant sí, porque el año el antepasado ganó Birdman y ganó Iñárrit sí, y Spotlight digo, pues es buena pero sorprendió así no dudo que este año La La Land gané todos y de pronto Best Picture Moonlight y todo el mundo ya no sorprendería a estas alturas no, no pero me molestaría más a que de pronto la sorpresa pudiera ser Manchester sí sí es que no creo pero sería bueno pero como mencionamos en Hell or High Water creo y lo mencioné yo que también digo de las ahorita ocho películas que hemos visto y que las vi con mi esposa y que también ella considera que Manchester by the Sea y Hell or High Water son como las joyitas que están ahí entre ese cuyas posibilidades son bajas y yo sumaría ahí a Rival o sea, para mí Ah, bueno, bueno de Hell or High Water y Manchester a Rival serían como mi tercia sin contarle a La Land porque ya sabemos que eso es la que y me gusta que este Rival fíjate la otra vez escuché en un programa que me gusta mucho pero no me gustó el comentario que reducen a Rival como pero esa es ciencia ficción ¿por qué está ahí? dices tú pues la ciencia ficción ¿por qué no? ajá pero bueno como Mad Max en su momento ¿por qué no va a estar la película de acción la apocalíptica? es que ajá la ciencia ficción pues ahorita se ha interpretado como otra cosa pero pues la ciencia ficción siempre ha sido un género que se justifica para hablar de cosas y que lo hacen muy bien en esta película sí y digo ajá pues sí así es bueno ya para terminar ya sería y poner mi calificación nomás si diría que algo que se habló mucho de Manchester que tomo yo por X o Y me llama mucho la atención a pesar de que tú sabes y muchos de ustedes han de saber que el drama no es mi género favorito para mí sí pero sí un como dato común que escuchaba en varios reviews previos era de que es un drama intenso y nomás vela si estás dispuesto a llorar y a ser desgarrado y después de haberla visto les puedo decir que pues es cierto eso entonces es una película difícil de recomendar porque no sé qué le van a pasar bien palomitas pero tampoco se trata de eso del cine no 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 yo sé que no pero me refiero es como cuando dicen es una mala película ah sí pero ve el box office no eso tampoco es una buena película pero mi punto es de que o sea es una película como con él yo le doy un 10 de 10 literalmente pero pues sí tienen que estar en el ánimo sí tienen que estar en el ánimo de verla porque pues es ajá si o sea siéntense y van a contemplar una película pues no pasa lo mismo que con el cine de terror si a ti no te gusta el cine de terror porque tú no vas al cine a asustarte y dices a mí no me gusta el drama porque yo no voy al cine a llorar pues esa sería la única razón de que mejor vayan a ver Lego Movie o bueno Lego Batman o algo así si va a ser una salida familiar o con la pareja de que queremos pasarla bien incluso esta película les puede abrir ahí como discusiones que no deberían tener tan pronto si veanla como con ganas de ver una buena muy buen drama más bien de la vida exactamente y por eso está mi 10 así es no yo también no digo más estoy de acuerdo con usted le doy un 10 y pues yo creo que con eso terminamos señor Brihanes Manchester by Decide Kenneth Lonergan o Manchester Frente al Mar nominada al Oscar como mejor película mejor actor mejor actriz de reparto mejor director y si no me equivoco mejor guión entonces con eso nos despedimos señor Brihanes no antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales principalmente facebook.com diagonal esquina del cine donde lo pueden seguir usted pueden encontrar en twitter en instagram arroba Brihanes y a mi en twitter en arroba esquina del cine y donde más pueden ver nuestras temporadas de esquina del cine pues toda la quinta temporada y episodios de la cuarta donde por ejemplo de hecho está Rival está Moana tenemos ahí varias nominadas hasta el último hombre varias de las nominadas hasta el último hombre no creo que es de este año pero bueno pueden ver tanto las de este año como las del año pasado ah si es cierto creo que si pero entonces pueden suscribirse a telenub.tv que es este sitio donde pueden encontrar no solo nuestros episodios pueden ver un montón de otros programas de varias partes del mundo series web sobre todo de España de Latinoamérica ahí pueden pasar mucho dato de diversión así que telenub.tv nos vemos hasta la próxima de la próxima de la próxima Gracias.